Esta historia comienza en una mina llena de carneros, trabajando sin parar en la oscuridad, cuando de repente las luces se apagan y uno de los borregos ve un ser a lo lejos, era Tylon, espantándolos, que tomó una carreta e incendió todo el lugar, ordenándoles que esparcieran la voz, que Tylon volvió para vengarse, y que nadie podría contra él, ni siquiera el gran guerrero dragón. Por otro lado, Ping estaba muy preocupado por Po, ya que no regresaba, resulta que estaba luchando contra una enorme mantarraya, dándole una paliza, que lo somete y salva tres puerquitos que el ser se había comido, y así volvió a su pueblo, dando autógrafos, hasta el maestro Shifu, contándole a todos sus aventuras como guerrero dragón, y así inauguró el nuevo restaurante de sus papás, promocionándolo con su fama. Todo esto ofendió a Shifu, ya que usó el bastón de Wei para cortar un listón, que debería seguir sus pasos de sabiduría, esparcirlo, que por eso lo eligió, pero que ahora ya no sería el guerrero dragón, que debía buscar un sucesor, ya que él ahora era un maestro, no un guerrero, algo que desanimó mucho a Po. Dicho esto, hicieron varias pruebas donde el pueblo se reunió, y cinco candidatos dieron todo un show, que emocionó a Po. Pero cuando tenía que elegir a uno, Po dijo que el nuevo guerrero dragón sería él, algo que enojó a Shifu, llevando a Po al árbol donde se meditaba, diciéndole que debía encontrar el camino en su voz interior, las respuestas a sus preguntas, y así lo dejó para meditar. Pero Po no se podía concentrar, no encontraba la paz interior, enloqueciendo en su cabeza, cuando los pétalos salieron volando, formando un remolino, pero se ahogó con ellos, cuando vio algo que entró por los techos al templo, así que Po entró para amedrentarlo, viendo que se robaba objetos preciados, burlándose del panda, que se cría mucho con su bastón, era una pequeña zorra que le hizo la vida imposible a Po, para arrebatarle el bastón de Uwey, algo que enfureció al panda, y con su fuerza cerró las puertas, le lanzó unas cadenas y logró atraparla en ellas, quitándole su cetro, y después de caerse, la metió en una jaula que la llevaría a la prisión, donde ella le decía que como un panda regordete, terminó siendo el guerrero dragón, cuando de repente los carneros llegaron, avisándole todo lo que sucedió con Tylon, que volvió, que debería hacer algo, dicho esto, la zorrita le advirtió que tenía trabajo que hacer, dejando ver que ella sabía algo, por lo que Po la fue a buscar, pidiéndole que le dijera lo que sabía de Tylon, que lo debería ayudar, pero ella quería algo a cambio, el caso es que le contó de una hechicera, la camaleona, capaz de cambiar de forma por cualquier ser, que era muy poderosa, pero Po no entendía qué quería contra él, así que la zorra ofreció ayudarlo a encontrarla, si la sacaba de ahí, y cuando iba a aceptar, Shifu llegó, diciéndole que dejara de jugar al guerrero dragón, y buscar a un sucesor, pero el panda obvio no lo escuchó, y junto a la zorrita comenzaron su camino, decepcionando a Shifu, ya que no seguía su destino, y así, la zorrita se fue muy emocionada junto a Po, y todo el pueblo se enteró, hablando sin parar del camaleón, preocupando a Pink, de que Po se pondría de nuevo en peligro, hasta los villanos se preocuparon, sobre esta desconocida villana, que debían deshacerse de ella, cuando de la nada, uno de ellos se transformó en la bruja, ofendida por todo lo que decían de ella, contestándoles que además de tomar la ciudad, ella quería más, pero que eso costaba, aumentando su cuota, y cuando ellos se negaron, ella se transformó en un enorme elefante, lanzando al líder por las escaleras, esperando su paga para el amanecer, en fin, Po y la zorrita continuaron su camino, hacia otro pueblo, mientras que los papás de Po se escapaban a medianoche, espantados de que algo malo a su hijo le pasara, así que lo fueron a buscar, pero Po ya estaba en la gran ciudad, algo que emocionó a la joven, llevando a Po a una taberna de conejos, que era de mala muerte, con animales enojones y ladrones, donde la zorrita estafó a todos para pagar un festín, pero Po dejó ver que los engañó, así que todos los atacaron, luchando sin parar, que la taberna se fue moviendo, así que ella aprovechó para robar, pero Po con su bastón mágico a todos al piso lanzó, diciéndole a la zorra que dejará el dinero, cuando de la nada, una jabalí se les lanzó encima, y el río los lanzó, yéndose en un bote, en fin, por otro lado, sus padres estaban por las montañas, donde el panda casi cae, bueno no, el punto es que Po y la zorrita navegaban a la ciudad, donde ella le contó que se llamaba Zen, que creció en la ciudad sin familia y sin hogar, que sobrevivió como pudo, hasta que alguien la acogió, y le dio un techo, jamás volvió a estar sola de nuevo, algo que Po entendía perfecto, empatizando con la joven, contándole que no quería ser un líder espiritual, cómo encontraría el siguiente guerrero dragón, en fin, volviendo con la hechicera, cuando el amanecer estaba, los villanos llegaron con mucho metal, pero ella quería más, estaban fundiendo mucho, para hacer enormes estructuras, ya que su fin era cumplir su destino, y conquistar todo pueblo hasta el valle de la paz, todo esto despertó a Po, que esa fue su visión del camaleón, Zoe no le creía, y le dijo que llegaron a Juniper City, era enorme, como bravos de Game of Thrones, con grandes construcciones y comercios, era Hong Kong, donde Po se volvió loco con tantos aromas, donde Po se dio cuenta que la zorrita era la más buscada, habían carteles de su cara, siendo atrapada por la policía, así que el panda trató de usar su fama para liberarla, pero se burlaban de él, nadie conocía al guerrero dragón, y lo encerraron, por lo que Zen abrió la jaula y escaparon, siendo perseguidos por toda la ciudad, donde ahí nadie conocía al guerrero dragón, huyendo por todo el lugar, por los tejados, hasta que al final, Po salió volando, corriendo con la zorrita, que los metió por las tuberías, hasta las alcantarillas, era oscuro, y lleno de seres salvajes, que atacaron a Po, era una ciudad subterránea, de donde la zorrita venía, y de las sombras, un armadillo apareció, era su mentor, y la recibió, rodeada de ladrones, que los iban a asesinar, pero ella les dijo, que tuvieran cuidado, que venía con el guerrero dragón, algo que dejó a todos confusos, ¿quién era ese? algo que hizo a Po, escuchar su voz interior, la de Shifu, diciendo un montón de cosas, que tenían que ver con la sabiduría, ellos no entendieron nada, el caso es que la zorrita, le pedía a su mentor, que si los dejaba quedarse ahí, por unos días, y lo ofreció a ayudarlo, a cambio de algo, por otro lado, sus papás llegaron justo, a la taberna, donde el iluso de Pink, se presentó como el papá del panda, así que lo agarraron del pescuezo, y lo iban a rostizar, para que pagara lo que su hijo hizo, por lo que el panda llegó, y habló como todo un villano, espantándolos, que él era peor que su aprendiz, que todo lo que aprendía, él era mejor, y así, los espantó, dejándolos ir, y de pilón, tiraron la taberna, liberando a todo conejito, en fin, volviendo a la ciudad subterránea, Po le enseñaba un poco del Kung Fu a Zen, y así, el armadillo los mandó a trabajar, mientras que Po y ella, se infiltraron al palacio de la hechicera, justo cuando sus papás, llegaron al corazón de la citadela, preguntando por Po, y el papá, siguió su esencia, que los llevó al palacio, donde el panda y Zen, esquivaron toda iguana, hasta que Po, se echó un pum, despertándolos, y accionando toda trampa, donde al final, una jaula lo atrapó, y con su bastón, trató de romperla, pero no lo logró, y de pilón, Zen le quitó su bastón, confundiendo a Po, ya que se lo dio a la hechicera, resulta, que ella era su verdadero mentor, ella la encontró de pequeña, y vio potencial en Zen, y la mandó a buscar al panda, para llevarse su cetro, ya que para conseguir ese poder divino, tenía que dominar el Kung Fu, pero jamás la aceptaban por su tamaño, algo que la frustró, y recurrió a la magia negra, para que su tamaño, no fuera razón de no tener éxito, así que se robaría el Kung Fu de Tailon, mediante su espíritu, con ayuda del bastón de Wu Wei, dicho esto, Po enfureció, escapando por abajo, donde luchó contra todo reptil, y escapó, y pensó encontrarse a Zen, pero era la bruja, que lo lanzó por el precipicio, preocupando a Zen, sentía culpa por él, que murió, pero no, Po se agarró de un árbol, donde una iguana, lo atacó, pero por suerte, sus papás llegaron, y lo salvaron, que lo fueron a buscar, no porque no creyeran en él, sino que querían cuidarlo, y Po les contaba sus problemas, con la paz interior, que no aceptaba el cambio, así que Pink le dijo, que él siempre soñó, con ser un gran cocinero, pero la vida le dejó ver, que sería mejor padre que eso, lo aceptó, y mira lo que resultó, algo que dejó pensando al panda, por otro lado, más metal, llegaba al palacio, donde la camaleona, le dejó ver a Zen, que ella solo era un peón en su camino, algo que la dejó pensando, sobre su lealtad, en fin, la hechicera, fue el centro del palacio, donde abrieron los techos, para ver la luna roja, esperando el momento, para abrir el portal espiritual, que al hacerlo, salió el espíritu de Tylon, diciendo, cómo osaban buscarlo, cómo consiguió el bastón, que no compartiría sus habilidades con nadie, pero la camaleona le dijo, que no le estaba preguntando, y tomó su esencia, su Kung Fu, dejando su cuerpo sin fuerza, y así, ella fue quitándoselo, a todo espíritu, que salía del portal, al ver esto, Zen fue en busca de Po, encontrándoselo en la entrada, donde se disculpó por todo, que estuvo mal, que se equivocó, pero por favor, que la escuchara, y comenzaron a pelear, donde ninguno ganó, y ella, lo abrazó, pidiéndole de favor, que la dejara ser lo correcto, dicho esto, él quiso continuar solo, dejando a Zen con sus papás, quienes planearon, cómo ayudarlo, ya que solo, no iba a poder, así que fueron al subterráneo, reuniendo a todo ladrón, hablándoles para que los ayudaran, y para convencerlos, les dijeron que iba a haber, mucha violencia, y así, cuando Po entró al palacio, vio la loca hechicera, llevándose el espíritu de todo maestro, del Kung Fu, y villanos, encarando el cuerpo de Tailon, donde Po le prometió devolverle su espíritu, su Kung Fu, y su paz interior, dicho esto, su papá y los demás llegaron, atacando a todo guardia, eran tremendos, mientras los papás, observaban toda la violencia que causaron, y así, Zen se infiltró, viendo cómo Po encaró a la camaleona, entregándole su cetro, ya que no lo necesitaba más, y mientras le contaba sus malvados planes, el panda ya lo sabía, lo vio en una visión, que para crear un gran impacto, debía ser interno, pero ella no lo escuchó, y lo atacó, luchando contra todo maestro Kung Fu, que ella se convertía, así que Zen bajó a ayudarlo, aplastándola con un candelabro, algo que la enojó, que se transformó en todo maestro, en uno, como una lebrije, una caimera, el maestro de todo, algo que le encantó a Po, huyendo de ella, pero atrapó a Zen, por lo que Po se subió en ella, y con su cetro, la hizo chocar, y cuando apareció, volvió en forma de Po, parecía diabólico, dándose una paliza a sí mismo, destruyendo todo el palacio, donde Po usó todos sus conocimientos, para defenderse, pero la bruja, lo atropó en una bola de cero, entonces, el panda le dio su cetro a Zen, y le dijo que hiciera lo que él haría, y así, Zen luchó contra su mentor, la atacó con el cetro, y así lo liberó, pero la mala, seguía viva, y lo iba a atacar, pero Po rápidamente tomó el cetro, y de un movimiento, la hechicera venció, sacando todo espíritu, que lo devolvió a los cuerpos de los maestros, agradeciéndole a Po por todo, y Tylon estaba orgulloso de él, con esto, los envió de regreso al mundo espiritual, y los espíritus se llevaron a la hechicera, por lo que Po volvió a su aldea, donde invitó a Zen a ser su aprendiz, algo que ofendió a Shifu, como elegió a una forastera, pero eso a él no le importó, ella sería la siguiente guerrera dragón, entrenándola con los cinco furiosos, tal como le hizo él, el Kung Fu Panda, wow, 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 qué buena película, qué buena película, me encantó, realmente la disfruté, me reí mucho, de todas las cuatro películas de esta saga, en esta no me esperaba muchas cosas, fue emocionante, y muy chistosa, con drama, acción, fue perfecta, a mí me encantó, yo creo que es mi favorita de todas, por alguna razón, Zen me recordó a la de su topía, a la conejita, el punto, es que habla del maestro, de la paz interior, el poder de la conciencia, de hacer el bien, que nunca es tarde para eso, que hay que aceptar el cambio, que a veces es lo mejor para nosotros, y es lo que nunca pensamos, de cómo los enemigos del principio, se volvieron amigos, tal como Tylon, que ahora, respeta a Poe, no, 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 una gran película, con muchos valores y reflexiones, yo creo que le pongo un 10 de 10, y de B-Long, la canción de los créditos, me encantó, meter a Britney, Britney, fue una gran elección, en fin, espero les haya gustado, como a mí, vayan a ver las cines, ya que hoy salió, la recomiendo mucho, una gran película, para comenzar la semana, de mi cumpleaños, en fin, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, no olviden comentar, qué les pareció, qué película, ahora les gustaría escuchar, y suscríbanse para más, les mando un gran saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis. Gracias.